Bueno, pues me he venido desde Perales hasta Ambite, por un caminito de tierra. La verdad es que es un carril bici, es un, ¿cómo se llama?, una gran vía de estas. Me cruzo con algún ciclista también, muy bien iluminado la verdad, y ya bastante tarde. Ese es el pueblo de Ambite y ahora estamos en lo alto, digamos, y a mi espalda hay una urbanización. Y bueno, pues el camino este pasa por el centro. Y nada, pues, pues nada, súper aconsejable, súper aconsejable ver de ir en coche, soltando humo, siempre digo lo mismo. Venir en patín, ecológico, sin ruido, escuchando los búhos, que he escuchado búhos. Se me ha cruzado incluso algún zorrillo, muchos conejos, la verdad, hay mogollón de conejos, que si vamos por la carretera, pues no se disfruta. Igual, de la misma manera. Y nada, a ver si, lo que siempre digo, a ver si todos los pueblecitos van potenciando, potenciando la movilidad eléctrica. La verdad es que aquí he venido yo en otras acosenes y en el bar nos han dejado cargar los patines para la vuelta hacia Arganda del Rey. Y muy bien, la verdad es que los vecinos incluso me preguntan que dónde pueden comprar los patines y tal. Así que, bueno, pues nada, os cuento aquí un poquito lo que se me va ocurriendo. Nada, llevo aquí un poquito de herramienta por si acaso, una cámara, en caso de que pinche. Y, bueno, bien equipado, buenas luces, que me vean bien, aunque, bueno, por aquí no pasa mucha gente precisamente. Pero, bueno, cuando nos toca ir por ciudad, por carriles bici, y se nos hace tarde, de noche, lo que sea, pues eso, que nos vean bien. Nada, es una pasada. Eso, animo a todo el mundo que coja bicicletas, que coja patines, bicicletas eléctricas, porque hay mucha gente ya mayor, a lo mejor, o que no puede o que no quiere, y no cogería la bici, pero en cambio, si es eléctrica, pues te ayuda y te anima a ver paisajes como este, que no se ve. Y a ver si puedo enseñaros la luna, la luna llena. Ahí, estrella, ahí, la luna. A ver, mi dedo dónde está. Ha desaparecido mi dedo ahí. Pero vamos, que es evidente. Qué pena que no grabe bien, porque es una pasada. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos estos pueblecillos por darnos de comer, dejarnos cargar las baterías, y a ver si se animan muchos más pueblos a colaborar en este tipo de actividades. Que igual que los hay que sí, los hay que no, y ponen muchas pegas, y es contraproducente también, para ellos. Pero bueno, así es la vida. Y usar casco. Siempre, aunque no es obligatorio. Chaleco reflectante. Muchas luces, que nos vean bien.